¿Qué tal amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte las puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Este fin de semana la Liga Nacional de Baloncesto LNB realizó el LNB All Star 2021, la celebración del Juego de las Estrellas donde se realizaron las competencias de tiros de tres y donqueos De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos La LNB llevó un evento a la fanaticada del baloncesto dominicano bonito y dinámico, donde quiso asemejarse a la NBA en la elección de los capitanes de los equipos por votación de los fanáticos. Y salieron favorecidos Eloy Vargas con 3465 puntos y Juan Miguel Suero con 3304 puntos. Ellos tuvieron que seleccionar los primeros picks en las conformaciones de sus equipos, la cual llamaron Team Eloy y Team Juanco. El baloncesto es un deporte familiar y más un evento de las estrellas de la LNB motivó a los jugadores que fueron acompañados de sus hijos a la cancha. En la parte artística tuvo presente el artista urbano Nino Freestyle, que además de participar en el medio tiempo interpretando sus canciones fue jurado de la competencia de donqueos junto a los comunicadores Johnny Estrella, Ariel Santana y Américo Celado. El ganador de la competencia de tres puntos, Eddie Polanco de los Leones de Santo Domingo se impuso con 17 puntos por 11 ante Jonathan Araujo de los Cañeros del Este en la final de la competencia de tres puntos. Ambos jugadores avanzaron a la final luego de quedar igualados a 18 tantos en la primera ronda. En la prueba de donqueos, que contó con la participación de cuatro competidores, el norteamericano Marlon Tyler de los Leones de Santo Domingo montó un espectáculo para adjudicarse el trofeo campeón. Tyler recibió la puntuación máxima 20 puntos otorgada por los jueces. He trabajado duro con mis piernas para tener esta potencia en mi salto, dijo Tyler, y quien ya había ganado tres competiciones de donqueo en Nueva York. A nombre de los jugadores Polanco y Tyler, ambos de los Leones de Santo Domingo, la LNB hará un aporte social de 20 mil pesos por cada jugador a la Fundación Renacer. Y la parte central, que fue el juego de las estrellas de la LNB 2021, fue ganado por el Team Juanco, derrotando 124 por 18 al equipo de Eloy Jiménez. El norteamericano Ramón Galloway del Team Juanco se llevó el premio jugador más valioso al facturar 29 puntos con cuatro rebotes. El Team Juanco tiró para un 50% de campo y tuvo un 45% desde las áreas de tres puntos contra 31% del equipo de Team Eloy. Por el Team Eloy, que tiró para un 52% de campo, Michael Griffin anotó 22 puntos con nueve rebotes. Ya habían de la Cruz aportó 15. Brandon Francis tuvo diez tantos con siete rebotes. Luis Jacobo, Bernardo Polanco y Víctor Martínez terminaron con diez puntos cada uno. La LNB logró montar un bonito espectáculo donde los fanáticos que se dieron cita y los que pudieron verlo por Televisión Nacional y el canal de YouTube de la Liga percibieron un compañerismo y gozo de los jugadores en el LNB All-Star 2021. Amigos, recordándoles que para ampliar todas las noticias más relevantes de los deportes pueden visitarnos en nuestra página web en alterrenodejuego.com y nuestras redes sociales donde nos puedes buscar como arroba en terreno juego. Muchas gracias por contar con el favor de su tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Gracias. Gracias.